El pasatiempo de Ana es cantar y su canción va a ser Piel Morena ¿Quiere decir algo? Antes de comentar le quiero dar las gracias a la gente que me ha apoyado tanto en internet como en votos comprados y en su presencia, muchas gracias Ha sido una canción totalmente difícil para mi porque no es mi género y los maestros no me dejarán mentir Me han ayudado bastante pero vamos a hacer lo mejor que se pueda Gracias Bueno entonces demuéstranos aquí en el escenario Ana lo que traes puesto y con ustedes Piel Morena Y ella es Ana y ella canta así Esa magia de tu cuerpo, el perfume de tu aliento, es el fuego de tu hoguera que me tiene prisionera El veneno dulce de tu encanto, es la llama que me va quemando, es la miel de tu ternura La razón de mi locura no soy nada, sin la luz de tu mirada, sin el eco de tu risa que se cuelga en mi ventana Eres el sueño del calor sobre mi almohada, de mis noches de nostalgia, de mis sueños de esperanza Noche bajo las estrellas, de mis noches de esperanza, de mis noches de esperanza Playa, sol y palmera, de mis noches de esperanza, sueño de mi primavera Son tus besos, dulce fruta que me embriaga, que se llevan mis tristezas y devuelven sin la calma Pisionera, de tu amor es una alborada, de tus besos, tus caricias que se quedan en el alma Eres el Morena, canto de pasión y arena Eres el Morena, noche bajo las estrellas Eres el Morena, playa, sol y palmera Eres el Morena, sueño de mi primavera Son tus besos, dulce fruta que me embriaga, que se llevan mis tristezas y devuelven sin la calma Pisionera, de tu amor es una alborada, de tus besos, tus caricias que se quedan en el alma Pisionera, de tus besos, dulce fruta que me embriaga, que se llevan mis tristezas y devuelven sin la calma Pisionera, de tu amor es una alborada, de tus besos, dulce fruta que me embriaga, que se llevan mis tristezas y devuelven sin la calma Pisionera, de tu amor es una alborada, de tus besos, dulce fruta que me embriaga, que se llevan mis tristezas y devuelven sin la calma Pisionera, de tu amor es una alborada, de tus besos, dulce fruta que me embriaga, que se llevan mis tristezas y devuelven sin la calma Pisionera, de tu amor es una alborada, de tus besos, tus caricias que se quedan en el alma Tú eres piel morena, canto de pasión y arena Tú eres piel morena, nocheba con las estrellas Tú eres piel morena, playa sol y palmera Tú eres piel morena, sueño de mi primavera Tú eres piel morena, porque solo a tu lado soy feliz Tú eres piel morena, tengo tantas cosas para ti Tú eres piel morena, voy fundiéndome en tu hoguera lentamente Tú eres piel morena, tú me tienes prisionera Tú eres piel morena, voy fundiéndome en tu hoguera lentamente ¿De qué tanto? Mil Mil, no, ni hablar Nos vamos ahora con nuestro jurado Ana, esos nervios, hoy sí te traicionaron feo Entraste bastante mal, la desentonación, no sé qué pasó ahí Yo te he escuchado cantar, recuerda que yo he oído cuando están los ensayos No sé qué te pasó hoy, lo siento mucho Por hoy es un seis Estamos con el profesor Bobby Ana, muy nerviosa, muchos nervios Y entraste fuera de tono Totalmente un descontrol en la canción También control de aire La verdad, como dije, en un principio no hubo control en esa canción La verdad, después había cosas que hiciste bien, pero pues No, esto te mereces Un seis Número seis Arlene, por favor, tu calificación Ana, te moviste muy poco en el escenario Úsalo, realmente te lo mereces Porque realmente tiene voz Y ahora sí te traicionaron Yo estoy de acuerdo, te traicionaron los nervios Pero sí cantas, muy lindo Pero tienes que echarle ganas, ¿ok? Bueno, yo te doy un seis Señor Canedo Yo la verdad que sí, ahora más todavía estoy más molesto Porque en esta ocasión El mínimo del número que tengo yo No lo mereces en esta ocasión Yo no sé si los maestros Ven realmente El talento o no el talento de los participantes Yo no sé qué situación estás pasando ahorita Ana, que la verdad que es No tengo ni palabras Es más, no tengo ni calificación que darte Porque si te diera el cinco Sería injusto con los demás Que lo hicieron mejor En esta ocasión, lo siento No tengo calificación Canedo, tu calificación, por favor No lo tengo No tengo Tienes que dar una calificación No tengo No puedo darle el cinco No puedo darle el cinco Que es el mínimo Porque los otros lo hicieron mejor ¿Qué voy a hacer en esta ocasión? El mínimo es cinco Yo sé que es mínimo cinco Díselo ustedes Yo no se lo doy Tiene que trabajar mejor la ocasión Yo no sé qué situación Bueno, mira Sí tenemos que decirte un poco al respecto sobre la canción No le gusta la canción Entonces, usted dígalo No la quiero poner No la quiero cantar Permítame un poquitito Desde que a mí me dieron la canción Yo les dije No me gusta No me siento a gusto No la siento No es mi estilo Les dije Pónganme otra canción No importa el mismo género Otra canción Me dijeron Hazlo Es un reto ¿Qué género te gusta, Ana? Yo no es tanto el género Yo quería otra canción Esta canción no es para mí Entonces, yo les dije Les dije perfectamente No me gusta No me la quisieron cambiar Ahora Hice lo mejor que pude La verdad Desgraciadamente Desgraciadamente son tus maestros O afortunadamente son tus maestros Así que como tal Debes de llevar un régimen estricto Y debes de hacer caso de tus maestros El señor Boni tiene una opinión también Boni, yo voy a decir Lo que yo le digo a mis alumnos Ustedes están aquí Y vienen a clase conmigo Y ustedes van a hacer lo que yo les diga ¿Les gusta el género? ¿O no les guste? Van a hacer Lo que yo les diga Voy a decir lo siguiente Y esta vez me voy a poner de pie Y le voy a decir por qué Disculpe maestro Yo como cantante La canción Que me digan Que cante en ese escenario La voy a cantar Me guste O no me guste ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es mi profesión Lo quieran o no Lo voy a cantar Y la emoción La voy a tener que demostrar Aunque no me guste Entonces, a ver En conclusión Señoras y señores ¿Hay calificación? ¿Sí o no? Canedo, necesitamos tu calificación Es just Lo que tengas Yo no puedo darle Por un momento sentí Que no había audio No, yo no puedo A fuerzas lo doy Pero no En esta ocasión No Tú estás consciente de eso Y para la otra Aunque sean tus maestros Hay que revelarse de repente Para hacer las cosas Si no, no Bueno, pues Esas son las opiniones De los jueces Y maestros Definitivamente Como dice Ana No es nada fácil Los nervios Que no le gustó el tono Pero así se respeta Les pido al público Que aceptemos Lo que a ella le ponen Y Ana ¿Tienes algún comentario Extra que decir? Sí Yo me puse Me opuse A esta canción Me están diciendo Un artista Canta lo que quiera Sí Pero yo no soy un artista Estoy aprendiendo a hacerlo Ok Entonces Para eso A ver Bueno Ahí te doy otra vez la contestación Y esta vez voy a ser claro Y sensato ¿Tú sabes cuál es tu tono de voz? Sí ¿Sí? ¿Qué tono eres? Según el maestro Tomás Me dijo que soy Fa mayor Algo así me dijo Fa mayor No La canción que está antes Está en fa sostenido ¿Qué tono eres tú? Ni siquiera lo sé Soprano Meso Soprano Contra Contra alto ¿Qué eres? Déjeme decirle una cosa Y aquí le doy Muchísimas gracias a la gente Porque esta es mi última presentación aquí Yo no pienso seguir en un concurso Perfecto Donde ni siquiera pueden enseñar No, permíteme Donde ni siquiera me pueden enseñar Lo que es un tono Tú me estás diciendo ¿Qué tono eres? ¿Me lo has enseñado? ¿Me estás discutiendo? ¿O eres el maestro? ¿Me estás discutiendo? Sí Sin tener Tú lo que sabes Tú eres el maestro Tú eres el maestro Exactamente Y me estás diciendo ¿Cuál es tu tono? Si yo te puse la canción Si yo te puse la canción Yo sé cuál es tu tono Tú no lo sabes ¿Me lo has enseñado? Aquí todas las canciones Y los jurados que están aquí Espérenme maestro Y los jurados que están aquí Han escuchado todas las canciones Y se han dado cuenta Que a cada uno Les han quedado en su tono ¿Cierto o no? No hay más que decir La canción está para tu tono Especialmente para que luzcas Y bailes en ese escenario Si no la quieres hacer Es tu problema No el de nosotros Nosotros te damos un tiempo El cual tú no Tú no valoras ¿Sí? Y eso que dice De revelarse a los maestros Lo podrán hacer los que quieran ¿Sí? Pero hay aquellos Los que se quieran revelar Y se vean como tú En el escenario Como te acabas de ver Exactamente Quiero Si me permiten Les vuelvo a comentar Estas son las opiniones De los jueces Y los maestros Y de la participante Ana No significa Les voy a hacer un comentario La voz de mi raza De reality show Está formando artistas No Te estamos criticando Como un artista Te están dando Una crítica constructiva Nada más Quiero mencionar eso A mí me encantaría Seguirte viendo aquí Y espero que tú Te relajes un poquito Al contrario Pasa backstage De verdad Muchísimas gracias a todos Yo me despido Muchísimas gracias De verdad Ana, me permite tantito Gracias Dígame Yo soy maestro de canto Y así como tú dices Si tú te revelas Contra los maestros Te revelas contra ti misma A ellos no le estás haciendo daño El daño te lo estás haciendo tú Sí A ellos no Ellos van a seguir con los demás Lo van a seguir preparando Eso solamente es rebeldía Controla tus nervios Controla todo aquello Para que puedas llegar a hacer Lo que en verdad quieres Así vayas donde vayas Vas a seguir haciendo lo mismo ¿Ok? Bueno pues ya escuchamos Los diferentes puntos de vista Vamos a darle un fuerte aplauso Por favor Para Ana Que lo hizo bastante bien Y sí Bueno ya como lo hizo Mi compañera Laura Esto no es perfecto Todos cometemos errores Y está Creo que está haciéndolo bastante bien Pero se está mejorando Se está trabajando en ello Creo que Ahí lo lleva La iniciativa está Y lo está haciendo perfectamente bien Ahora